Se piensa que está sobre lo que fue la Casa de Cuauhtémoc, Último Tlatón y Mexica, es la segunda plaza más importante después del Zócalo. Nace casi por casualidad, pues no está contemplada en el trazo original de la ciudad hecho por Alonso García Bravo. En este lugar se entregan predios a la orden religiosa de los dominicos, quienes establecieron un grande y esplendoroso convento y también su templo matriz, los cuales dieron el nombre al lugar. Las construcciones que hoy rodean la plaza son del siglo XVIII y cuentan con varios recintos de gran valor histórico. Bienvenidas y bienvenidos, en breve, viaja y aprende sobre la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México. A la conquista de Tenochtitlán, estos terrenos los compra Cristóbal de Oñate, uno de los hombres más acaudalados de su tiempo, quien explotó las minas de Zacatecas. Los dominicos arriban en 1526 y se instalan provisionalmente en unas casas en lo que se termina el templo y el convento. Su primera etapa constructiva fue entre 1527 y 1530, con una ampliación de 1556 a 1571. Este primer edificio resulta dañado en la inundación de 1629. Su reconstrucción se realizó en cantera y tesontle en estilo barroco, a cargo de Pedro de Arrieta hacia 1750. Con la desamortización de los bienes eclesiásticos, el complejo es desmantelado, se destruye el monasterio y se abre la calle Leandro Valle. En lo que fuera el atrio se ahizo la Plaza 23 de Mayo, quedando aún en pie el Templo de Santo Domingo y la Capilla de la Expiración. El Antiguo Palacio de la Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición no se estableció en pleno hasta 1571, pero en 1524 llega Martín de Valencia a la Nueva España con funciones inquisitoriales. Las tareas de dicho tribunal están a cargo de la Orden de Santo Domingo. El primer inquisidor general de la Nueva España fue Pedro Moya de Contreras. El actual edificio que ocupó el tribunal se construyó entre 1732 y 1736, también por Pedro de Arrieta, con un innovador diseño de fachada esquinada que le dio el apodo de la Casa Chata. Es en estilo barroco construido entre Sontle y Chiluca. Este tribunal llega a su fin poco después de la independencia en 1821. Tiempo después se convirtió en la Escuela de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional de México. En este periodo el poeta Manuel Acuña, autor del poema Nocturno a Rosario, se suicida en su habitación. En los años 50 la escuela muda sus instalaciones a ciudad universitaria y después de una intensa restauración, en 1980 se abre el Museo de Medicina que preserva la historia de la medicina en México. La antigua aduana. No es difícil notar la importancia que tuvo este edificio. La aduana se establece como institución en 1574 por Felipe II para enfrentar el costo de las campañas de conquista mediante el cobro de impuestos a las mercancías llamados alcabalas. Este edificio se construye de 1729 a 1735 y se pasa aquí la institución que había estado en la calle 5 de febrero. En 1937 se instala la Secretaría de Educación Pública que hasta la fecha alberga sus oficinas. También destacan los portales, donde en el siglo XIX se establecieron escribanos llamados evangelistas, quienes llenaban formatos y escribían cartas para quien no sabía hacerlo, incluidas cartas de amor. Primero con plumas de ave y luego con máquinas de escribir. Actualmente son impresores de papelería de eventos sociales, tesis, comprobantes fiscales, etc. Al centro de la plaza hay una escultura de Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como La Corregidora, es obra de la escultora Enrique Alciati, celebre por realizar la victoria al hada conocida como Ángel de la Independencia, símbolo de la ciudad. Además hay dos casas que destacan, la que fuera casa de Leona Vicario, figura central de la independencia de México, quien financió el movimiento insurgente y fuera declarada Benemérito de la Patria. La otra casa es hoy la Escuela Primaria Miguel Serrano, ubicada en lo que fue la calle de los Medina, que anterior a esto fue la calle de Juan Jaramillo, que estuvo casado con la Malinche y se dice que ella aquí pasó sus últimos días, está en la actual calle de Cuba. Es una plaza con gran valor histórico, bella y llena de sitios que admirar, suscríbete si aún no lo has hecho para formar parte de la comunidad de viajeras y viajeros de en breve, viaja y aprende. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.